Hans Christian Andersen Fue un escritor danés, muy recordado por cuentos universales para niños como El patito feo o La sirenita. Nació en Copenhague, en Dinamarca, en abril de 1805. Hijo de una familia extremadamente pobre, el padre era zapatero y la madre una lavandera. Cuando murió su padre, contaba con 14 años, así que huyó a Copenhague para cumplir el sueño de convertirse en cantante de ópera. También por esta época fue un lector ácido de Shakespeare y Ludwig Holberg, el padre de la literatura danesa y noruega. En Copenhague intentó hacerse cantante de ópera pero fue tomado por loco ya que no tenía ninguna preparación. De todas formas hizo buenas amistades, entre ellas Christoph Weiss y Giuseppe Siboni, quien fue fundador de la Real Academia Danesa de Música. Tanto Siboni como Jonas Collin colaboraron para que Hans pudiera ir a la escuela. Este último fue consejero de estado y director de teatro real de Copenhague. Hans fue a la escuela Algis primero y luego a la escuela El Sino con el patrocinio de estos amigos. En 1827 culminó y regresó a Copenhague y publicó por primera vez en la revista literaria Su poema El Niño Moribundo. En 1831 publicó el poemario Fantasías y Esbozos y en 1833 el rey le otorgó una beca para continuar viajando. A pesar de ser reconocido en toda Europa, en Dinamarca no fue considerado grandemente como escritor. No obstante, sus obras fueron traducidas a los principales idiomas inglés, alemán y francés. Anders se reconoció también a Charles Dickens en 1847. La vida sentimental de Hans no pudo ser más infeliz, pues debido a su timidez le costó mucho trabajo entablar relaciones con las mujeres con las que realmente se sintió atraído. Una de ellas fue la soprano Jenny Lyons, de quien se enamoró utópicamente pues ella nunca le correspondió. Se dice que el cuento El Buiseñor lo escribió inspirado en Jenny. También estuvo enamorado sin ser correspondido de Sophie Orsted, hija del físico Hans Christian Orsted y de Louis Collin, hija de sus mecenas Jonas Collin. Hans Christian Andersen también tuvo amores homosexuales. Uno de ellos fue el bailarín danés Harald Scherf, con quien sostuvo una relación de aproximadamente un año. También se prometió con la bailarina Camilla Peterson, pero nunca llegaron a casarse. Andersen obtuvo varios reconocimientos. En 1866 fue nombrado consejero de Estado. En 1867 le concedieron el título de ciudadano ilustre en su ciudad natal. En 1956 se crea el premio Hans Christian Andersen de Literatura Infantil. Algunos de sus cuentos son El traje nuevo del emperador, el ruiseñor, la sirenita pulgarcita, la princesa y el guisante. Además de obras como El patito feo, las zapatillas rojas, el soldadito de plomo, los cisnes salvajes, el alforfón y sin dudas la reina de las nieves. En 1873 Hans Christian Andersen cayó de su cama y sufrió varias fracturas. De ahí en adelante, su salud desmejoró mucho y en agosto de 1875 falleció cerca de Copenhague. Murió el 4 de agosto de 1875. En la casa de Campo Rodille de la familia Melchior y en el distrito de Osterbrook.